La verdad es que el equipo lo ha hecho muy bien, hemos estado juntas, unidas y con el objetivo muy claro y eso nos ha ayudado a ir por él. Hoy tenemos la posibilidad de llevar una medalla a nuestra casa, a nuestros familiares, pero no nos lo van a regalar, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, hay que salir allá afuera por ello. Todo valió la pena, el esfuerzo de todo el equipo, de todo el staff y era donde queríamos estar. Aseguramos una medalla para nuestro país, que era uno de nuestros objetivos y ahora estamos en la pelea por el oro. Juego con el corazón, quiero llevar una medalla a mi familia ahora, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. ¡Esto es el equipo! ¡Esto es el equipo! ¡Esto es el equipo! de este grupo que ha hecho historia es algo muy bonito y a nivel personal pues te digo es un orgullo para mí y representar al país y compartir todo este todo esto con con este lindo equipo